Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Conexión Kids en Línea. Hoy quiero traerlos a uno de los proyectos DIY más especiales que tenemos en un rinconcito en nuestra casa. Y quiero comentarles cómo este proyecto DIY se va transformando en un proyecto así como el que hemos estado hablando durante estos días, ¿se acuerdan? Durante este mes, ¿cuál era el tema que hemos estado trabajando? A ver, no los escucho. Correcto, el perdón. El proyecto más especial que tenemos, el DIY del perdón. ¿Y por qué un DIY? ¿Alguno de ustedes recuerda? Mmm, correcto, exactamente, porque es un proyecto muy especial hecho en casa. ¿Y por qué en casa? Porque viene de nuestro corazón hacia los demás. Entonces, creo que esta palabra, perdón, viene de nuestra, depende de nosotros más que de las otras personas. ¿Qué les parece si en este momento hablamos un poquito sobre ese proyecto especial que yo tengo escondido ahí atrás en el patio de mi casa? Ahora, los llevamos a esa parte. Hola, como habíamos hablado, yo quería invitarlos a nuestro proyecto DIY personal y familiar, que desde hace muchos años no fue de hoy para mañana. Fue hace muchos años y un proceso muy largo para poder culminar con algunos detalles y cosas que estamos viendo ahora. Como les cuento, durante muchos años este lugar donde estoy yo aquí era un lote baldío. ¿Quién conoce un lote baldío? Sí, es un lote lleno de cosas, basura, desechos. Sí, no hay nada que hacer. Está sucio, está feo y la gente simplemente lo pone atrás para dejar y olvidar de que existe. Pero cuando hacemos proyectos DIY, que es hazlo tú mismo, logramos hacer algo que ya no servía, que estaba hecha una basura, en algo diferente, en algo productivo. Lo mismo nos pasa con el perdón. Cuando nosotros perdonamos y tomamos la decisión desde nuestro corazón de hacerlo, sin importar que la otra persona tenga que pagar por lo que nos hizo, estamos logrando que todo esto, un lote baldío, se transforme en un lugar donde podamos tener nuestra huerta personal. Y ese fue nuestro trabajo DIY como familia. Una huerta personal. Bueno, ahora vamos a empezar. Al principio esto estaba sin función. Era simplemente un lote. Un espacio vacío, lleno de mala hierba. Estaba empinado, porque además casi que este espacio es como empinado. Y no veíamos mucho que hacer. Tuvimos como dos o tres huertas pequeñitas en cajones y no tenían una función de lo que estábamos buscando. Y las plantas no estaban saludables. Entonces, tuvimos que necesitar algunas ayudas. Por ejemplo, tuvo que venir alguna gente a ayudarnos a hacer este armazón de madera para poder poner en ese lugar el espacio de la huerta. Y también poder paliar un poco para que nos quedara, nos sostuviera la parte de la tierra también. Entonces, en este proyecto, primero intentamos hacer nuestro proyecto. Segundo, no era solo yo la que podía hacerlo, sino que también necesitaba ayuda y necesitábamos a alguien de externo que lo hiciera. Duraron por lo menos unos cuantos días. No fue hecho de hoy para mañana. Tuvieron que armar primero la parte de afuera y luego podíamos empezar a colocarlo. Y además, vimos que había, que en el momento que nosotros decidimos hacer un cambio en esta área, cuando yo lo, bueno, cuando lo decidimos en casa, las cosas cambiaron. Y fueron diferentes. Y como lo pueden ver, tenemos este espacio. Si gusta bien, en el espacio es pequeño, pero tiene lo necesario que ocupamos para nuestra buena ensalada. Vengan conmigo. Tenemos un visitante invitado especial hoy. ¿Verdad, Esteban? Bueno. Aquí ustedes pueden ver que tenemos todas las plantas. Les pusimos esa tela especial para evitar tener que estar deshiervando. Porque como ustedes saben, y esto es una zona que está atrás de casa, cada vez que llueve es un poco difícil estar viniendo a deshiervar. Entonces tenemos diferentes plantas. Podemos ver las remolachas. Podemos ver la hierbabuena. Podemos ver aquí cebollino. Por acá tenemos algunas plantas específicas que nos pusieron. Por ejemplo, vean esta. Esta es albahaca. La albahaca nos ayuda con el olor a quitar todas las plagas que se hacen. Por acá tenemos más tipos de hojas para ensaladas. Tenemos tomillo. El tomillo tiene muchos años y se nos dañó un poquito al trasplantarlo. A veces hay cosas que cuando las cambiamos o ponemos diferentes lugares, van a ser modificados y pueden dañarse un poquito. Bueno, y como seguimos viendo, tenemos perejil. La verdad, esta morada no recuerdo por qué la sembró mi mamá. La verdad, es una buena pregunta. Tenemos allá otro montón de plantas para la ensalada. Las lechugas, diferentes tipos de lechugas. Unas con hojas con los bordes doblados. Otra lechuga morada. Tenemos orégano. El orégano también ahuyenta las plagas. ¿Verdad, Esteban? Sí. El orégano. Diga, hola. Esteban hoy es nuestro invitado especial porque Rosy la tuvimos que dejar en otro lado hoy. Así que Esteban vino a acompañarnos. Y además, entonces, este es un espacio muy pequeño. Son unos cuantos metros cuadrados. Pensamos que no íbamos a lograr hacer nada. Pero sí teníamos la posibilidad de lograr hacer algunas cosas. Aquí tenemos más hierbabuena. Cuando quieran hierbabuena con limón, venir a tomar a mi casa. Ya están invitados todos. Tenemos aquí más cebollino. Que también eso ayuda a que los animalitos, como los gatos y eso, no se acerquen porque el olor les incomoda. Bueno, y también tenemos un espacio pequeño arriba donde tenemos más lechuguitas, más tomillo. Igual tenemos algunas hierbas que nos ayudan a ahuyentar ese montón de bichos. De bichos que hay, como esto es la parte de atrás y detrás de esto hay un ruido. Pues obviamente que tenemos mucho tipo de animal que quiera venirse a comer los vegetales. Bueno, como pueden ver, ahí, este es nuestro espacio de huerta. Si ustedes gustan, pueden pensar en esto como nuestro gran proyecto DIY. Ustedes dirían, sí, hemos estado hablando de uno gigante, que es el perdón. Eso es lo mismo. Tuvimos que intentar hacerlo. Tuvimos que aprender que no, que este lugar, aunque parecía que no servía, tenía algunas perspectivas para poderse hacer algo diferente. Todos esos son detalles de los que hemos hablado acerca del perdón. ¿Qué les parece si seguimos hablando después de esta canción acerca del perdón? ¡Gracias! 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 que ese es el tema? Sí. Y sabes una cosa, perdonar es decidir que alguien que nos hizo daño no tiene por qué pagar. Volvemos a repetirlo, perdonar es decidir que alguien que te hizo daño no tiene por qué pagar. Eso quiere decir que es usted el que decide y no es algo que la otra persona decide. Y no se vale tener venganza, porque la venganza es querer que esa persona que te hizo daño tenga un castigo por lo que te hizo. Y así no es como se hacen las cosas en el reino de Dios. Pero antes de eso vamos a adorar a ese Dios que nos ama, que nos ha hecho. Vamos con esta canción y nos vemos pronto. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Luego, bueno Normずca. Si te dejo al video, la escuché al video curiera que te llegara, Decíltame, en ti la светí only. Hablaste una cosa, muy lamentables en ti. Vamos a empezar an essentials de la nadie por favor de a ti. Y vayamos, por Francisco Dominguez para Inglaterra en ti. Perdón. Bueno, pero estoy español del programa de DIY, El Perdón. trae la historia en este preciso momento. Adelante. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No, te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieron a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagará la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte convadecido de tu compañero, así como yo me convadecí de ti. Y enojado, su señor lo entregó a los carcelos para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Gracias, Rosy. Qué interesante. ¿Se imaginan? Esa persona, Pedro, hizo la pregunta que usted y yo nos hemos hecho. ¿Cuántas veces debemos perdonar a alguien? Estos días hemos estudiado que en realidad debemos perdonarlo muchas veces. Porque primero, del primero que hemos recibido el perdón sobre todas nuestras faltas es de Jesús. Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Y Él nos perdonó incondicionalmente. Quiere decir que hasta antes de que usted y yo hiciéramos algo, ya Él nos había perdonado. ¿Se imaginan? Perdonados antes de haber hecho algo. Ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, nos lo demuestra a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, perdonar a los demás porque Dios nos perdonó. Es el amor de Dios es enorme. Y Él nos perdonó primero. Ese amor impulsa a que nosotros tenemos que perdonar a otros. Podíamos ver que al perdonar a otros, ese perdón puede cambiarlos, puede impactarlos. Podemos darles un testimonio. Recuerden que perdonamos porque Él nos perdonó primero, a través de Jesús. Pero también vimos una historia que a mí me gustó mucho y que Rosy nos contó acerca de saqueo. Sí, saqueo. Saqueo fue aquel cobrador de impuestos. Una persona que hacía cosas muy malas. Hasta robaba. Pero ¿saben qué hizo? Dios llegó, tocó su corazón y lo cambió totalmente. Cuando perdonamos a alguien, esto puede cambiarlo. Qué chiva, ¿verdad? Cuando perdonamos a alguien, puede cambiar a los otros. ¿Qué les parece antes de continuar con nuestra grabación? Que vamos a alabar a Dios y levántese de esa silla. Movámonos para alabar y glorificar su nombre a través de la alabanza. Movámonos para alabar y glorificar su nombre. Movámonos para alabar y glorificar su nombre. Chau? Chau. Musica. ¡Gracias! 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 Y la gracia implica que no es algo que yo merezco Por eso, aunque te hayan hecho algo injusto, tienes que ser, tienes que perdonar y dar el paso tú Decidirlo tú, no la otra persona Porque es por tu bien, por tu corazón Esto depende de ti Antes de continuar... Rosi, la manualidad de esta semana lo esperamos con muchas ganas ¡Adelante Rosi con tu manualidad! Hola chicos, y bienvenidos otra vez a nuestro espacio de manualidades aquí en nuestro programa de Conexion Kids en línea. Hoy aquí estamos con la profesora Rosy. Hola chicos, ¿qué tal? Chicos, hoy tenemos algo muy, muy, súper interesante. ¿Sabe qué es? Vamos a terminar con nuestro tema del mes, perdón. Wow, qué chiva. Y por eso vamos a hacer una manualidad que puede funcionar como un buen resumen de todo lo que hemos aprendido durante este mes. Chicos, estábamos hablando del tema de perdón por casi cinco semanas y por eso vamos a hacer nuestro manualidad de... Es algo como entre un dibujo y quizás un diagrama de flujo. Y por eso vamos a usar este para resumen y para revisar todo lo que hemos aprendido. Antes de empezar chicos, tengo una pregunta. ¿Alguien de ustedes pueden me recuerda? ¿Qué es perdón? ¿Qué es perdonar? ¿Listos? ¿Listos? Ok, aquí tengo. ¿Todos juntos? La definición. Perdonar es decidir que alguien que te ha hecho daño no tiene que pagar. Wow, eso es un poco difícil, ¿verdad? Ok, otra vez juntos. Perdonar es decidir que alguien que te ha hecho daño no tiene que pagar. Ok, chicos. Vamos a empezar en nuestro proyecto de manualidad. Solo que ocuparemos por este proyecto estará muy fácil una hoja de papel blanco, como así, y además algo para dibujar o escribir. Puedes usar creolas o quizás marcadores si prefieren. Pero hoy yo voy a usar, yo voy a empezar con solo este marcador negro. Es porque yo quiero, yo quiero escribir y tener todo listo y fuerte y grande, así que puedo leer todo después. Y voy a regresar después con los creolas para colorear todo lo que quiero. Ok, chicos. Vamos a manejar por nuestro tema de perdón. Por cada semana que tenemos un tema diferente. Tenemos aquí nuestra definición de perdonar. Y por eso, porque está nuestro tema del mes, voy a escribir en letras muy grande. La palabra perdonar. Quizás ustedes ocuparán la ayuda de sus padres, pero si no, espero que puedan seguir conmigo. Yo estoy usando letras muy grandes. Así que yo puedo leer este nuestro tema más fácil que los demás. perdonar. Casi, casi, uh. No tiene que estar perfecto. Todo está bien. Bueno, chicos. Tadá, nuestro tema de perdón. Y voy a hacer una caja, porque a mí me gustan las cajas para las diseñas. Así. Bueno, porque ese es nuestro tema. ¿Recuerdan ustedes de qué hablamos nuestra primera semana aquí en Conexión Kids en línea? Vamos a ver. La primera semana hablamos de este tema. Perdona a los demás. ¿Por qué Dios te perdona? Yo creo que durante esta semana hablamos de una historia que encontremos en Mateo 18, 23 a 35. Sobre un hombre quien quien tuvo muchos deudas a su jefe, pero su jefe le perdonó. Pero después, este hombre quien tuvo todas las duedas, ¿verdad? Encontró un amigo y él no tuvo la misma gracia que su jefe. Pero esta historia puede mostrarnos que tenemos que perdonar a los demás. ¿Por qué Dios nos perdona? Por eso voy a escribir las letras. P. Q. Así que yo puedo recordar que yo quiero perdonar a los demás. ¿Por qué Dios me perdonó? Y aquí tengo estas señas de dólares para significar que el hombre no tuve la gracia aunque sobre fue de rueda pero Jesús nos perdona y por eso somos felices. Y voy a escribir aquí Dios me perdonó. Me perdonó. Y esto es por qué yo quiero perdonar a los demás. Bueno chicos ¿De qué fue el tema de nuestra semana segunda? Oh aquí está. Oh esto fue la semana que hablemos de saqueo. Cuando perdonas a los demás eso puede cambiarlos. Recuerden cómo hicimos la manualidad de corazones. Durante esta semana hablamos de nuestro amigo saqueo que quizás fue un hombre mal no sé y Jesús trataba él como un amigo y esto de perdonar esa gracia que Jesús tuvo para él cambió el corazón de él. Y por eso yo estoy dibujando una corazoncita aquí para pero recórdame que si perdemos a los demás eso puede cambiarlos. Estoy escribiendo cambiar aquí. Porque yo puedo cambiar a los demás con perdona. Con el perdón. pero ¿qué más? Aunque chicos el tercer semana eso recuerda esta semana hablemos de la importancia de intentar a perdonar los demás. Recuerda chicos que no podemos perdonar completamente por nuestros mismos. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Pero lo importante es que damos el primer paso. Aquí son hilos zapatitos aquí. Se pueden ver. Tenemos que dar el primer paso a intentar a perdonar a los demás. Y después Jesús o Dios ayúdanos a completamente perdonar a los demás. Y en esta semana hablamos de las chicas quienes estaban quizás luchando durante la escuela algo de una fiesta de cumple y eso. Ok. Chicos la semana cuarto estaba de como Jesús nos perdona y que todos necesitan ser perdonados. Aquí hablamos de ¿de qué fue nuestra historia? Si fue de el hijo pródigo hicimos una manualidad de una cruz. usemos nuestra escritura para decir que todos necesitan ser perdonados. Como el hijo pródigo. Jesús nos perdona. Qué hermoso. y finalmente chicos la semana pasada discutimos la importancia de elegir a perdonar así que no perderse de nada. Y durante esta semana discutimos ¿recuerda qué? El hermano celoso fue el hermano del hijo pródigo y él estaba tan celoso del hijo pródigo y en lugar de ir a juntar y fiestar con su familia él estaba tan enojada que estaba afuera de la casa sin ganas de perdonar y por eso él perdió la oportunidad para tener un tiempo lindo con su familia. Aquí tenemos este burbuja y todo está afuera porque todavía él está enojado. Bueno chicos esto ha sido un buen resumen breve resumen de nuestro tema de perdón y espero que ustedes tienen algo similar aquí por supuesto ustedes pueden usar sus propios palabras y dibujos pero oh y además yo quiero que ustedes toman un tiempo para colorear este hoy no voy a no voy a colgarla por este video pero yo quiero que ustedes colorearlos muy bien muy hermosas y bonitas así que pueden tener un decoración muy hermoso para su familia que pueden poner en el referee o quizás en la pared ok? pero antes de salir chicos tengo una pregunta muy importante ¿sabe qué es? chicos todo este mes por cinco semanas estábamos hablando del tema de perdón y la semana siguiente no vamos a discutir perdón tenemos otro tema pero mi pregunta para ustedes ustedes van a olvidar de nuestro tema de perdón o ustedes van a usar este tema de perdón yo espero de verdad chicos que pueden recordar nuestro tema de perdón y que pueden usarlo para mejorar sus vidas sus relaciones así que todos podemos amar a los demás mejor espero chicos que pueden recordar a intentar a dar el primer paso para perdonar por qué Dios nos nos perdona y por qué podemos cambiar corazones cuando perdonamos y así que no perdemos de nada y por qué Jesús nos perdona bueno chicos este es nuestro tiempo para esta semana y espero que ustedes pueden disfrutar el tiempo para colorear sus dibujos y muchas gracias por venir hoy y hasta la siguiente chao chicos ah qué buena Rosy siempre nos sorprende con las manualidades y para el otro mes quién sabe qué sorpresas va a traer más así que los invito a que se queden ahí y todos los domingos a las 9 y media vamos a seguir viendo qué manualidades nuevas nos trae Rosy seguimos como les había hablado el perdón es decidir que alguien que te hizo daño no tiene por qué pagar pero cuando no perdonamos a alguien muchas veces vamos a estar perdiéndonos de algo se acuerdan la última historia del hermano mayor del hijo pródigo se estaba perdiendo una gran alegría su papá estaba feliz y él simplemente no sabemos qué decidió hacer pero sí se había enojado mucho es tu decisión el perdonar depende de ti y es una de las mayores de los mayores proyectos DIY que puedes hacer en tu vida y vamos a hacerlo durante muchos 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 años porque todo el tiempo tenemos que recordar esto que perdonar es decidir que alguien que nos hizo daño no tiene por qué pagar bueno y así terminamos esta serie de DIY del perdón y hoy con nuestros invitados especiales detrás de cámaras que ustedes no los vieron les agradezco por habernos acompañado y los invito a la próxima semana para que estemos juntos nuevamente en un nuevo programa tenemos sorpresas y una gran fiesta así que adelante y nos vemos les parece nos vemos en el próximo conexión en línea chao chao por la tarde por la tarde Gracias.